El próximo 16 de octubre, a las 19 horas, en la explanada de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, se presentará el cantautor Francisco Céspedes, con su gira denominada Todavía. Dicho evento es organizado por la Fundación WAPJO, cuyo objetivo es acercar a la comunidad universitaria a estas expresiones culturales, además de incrementar y fortalecer las becas alimentarias destinadas a estudiantes de bajos recursos, que se encuentran inscritos en las diferentes licenciaturas de la máxima casa de estudios. Dentro de toda nuestra universidad se ofertan diversos tipos de becas, becas Pronaves, becas EJUVES, becas de CONACYT, que son para madres solteras, también hay becas por parte del programa Bécalos, que nosotros a través de Fundación Comunitaria Oaxaca, también hacemos ese apoyo. También tenemos un convenio con Fundación JARC, que otorgamos 60 becas alimentarias, y la Fundación WAPJO directamente otorga más de 30 becas. La intención acá es que el mayor número de nuestros estudiantes tenga por lo menos una beca económica o alimentaria. Con este evento, se busca obtener recursos suficientes para aumentar el número de becas a estudiantes beneficiados y apoyarlos en mejorar su rendimiento escolar. Como ustedes saben, son un buen número los que necesitan apoyo, sobre todo los que vienen de las comunidades del interior de nuestro estado, que son los que necesitan mayor comprensión, porque la mayor parte, si no es que la totalidad, tiene gran interés de estudiar una carrera, de estudiar en la preparatoria, y lógicamente dice formando para poder enfrentar la vida con dignidad. Con imágenes de Citral y Aragón, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.